Bueno, bueno, aquí probando, miren, voy a hacer una transmisión súper, súper rápida de un negocio Ultra Gandaya que está en la esquina de Eduardo Molina y Ángel Albino Corzo. Este negocio de baterías ya acostumbro a usar la banqueta siempre, siempre como su estacionamiento. Aquí obsérvenlo, eh. Voy a guardar silencio para evitar conflictos. Vean cómo está la banqueta está ocupada por sus carros. Y sobre la ciclovía para no perder otro, la costumbre, claro. Y aquí en esta delegación es la ley de la selva. No hay autoridad que ponga en orden a la ciudadanía. No hay autoridad que ponga en orden que ponga en orden. No hay autoridad que ponga en orden. ¡Soy Mauricio! La penna conansión. ¡Gracias!